Hola, soy Beatriz Montesverges, profesora e investigadora principal del proyecto europeo NETKER, en el que participan Grecia, Italia y España. En este taller te invitamos a hacer un viaje, un viaje diferente. Para ello, sigue por favor mis instrucciones y cierra los ojos. Respira hondo. Imagina que inicia un viaje y que sabes cuándo empieza, pero no cuándo termina. Esta noche te despide de tu familia, de tu amigo, a los que no sabes cuándo volverás a ver. Tu camino por tierra, mar y aire te llevará a una realidad con distintos idiomas, culturas y costumbres. Echa un poco la vista atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que salió una noche de casa en busca de seguridad o de una mayor libertad. Muchas de las personas que te acompañaban ya no están contigo, se han quedado en el camino, han muerto. El engaño, la inseguridad y el miedo han sido tus mayores acompañantes. Tu cuerpo tampoco es el mismo ya. Ha llegado a ser moneda de cambio para traspasar fronteras y continuar hacia tu ansiado sueño de una vida mejor. Sin embargo, una vez aterrizada en tierras de libertad, las cosas tampoco cambian. Oyes las cosas que dicen la gente a tu alrededor casi constantemente. Que vienes a robar el trabajo de otras personas. Que reciben miles de euros de ayuda para construir tu vida. Qué fácil parece que ha sido abandonar tu casa y tu familia. ¿De verdad piensan que eres un riesgo para la seguridad de este país? Date cuenta de lo que sientes y quédate con eso. Y ahora, poco a poco, abre tus ojos. Nuestra vida puede cambiar en cualquier momento. La COVID-19 no ha vuelto a recordar este hecho. Mañana tú podrías estar en su lugar. Miles de personas migran desde sus países de origen. Y en Europa, casi un 5% de la población es migrante. En España actualmente contamos con casi un 13% de población migrante. Y somos la principal entrada a Europa y el cuarto país en este continente en solicitudes de asilo. Del cual, la mitad, casi, son mujeres. La mayor parte de ellas han tenido que emigrar desde sus países de origen debido a la guerra. Al hambre. A la violencia de género. A los matrimonios forzados, incluso siendo niñas. A la mutilación genital femenina. O a su orientación sexual. Entre otras muchas cosas. En muchas ocasiones, estas personas se han visto obligadas a recurrir a redes de tráfico para poder realizar sus viajes. A Europa y a España. Atándose a deudas interminables. Desde este proyecto, rescatamos historias e intentamos facilitar que las y los distintos profesionales que trabajan codo con codo y mejoren con ellas sus propias actuaciones, optimizando los recursos que existen. La formación, la investigación y la colaboración entre los países e instituciones son las claves para romper los estereotipos y facilitar nuevos proyectos de vida a quienes por diversas circunstancias se vieron obligadas a abandonar su casa, su familia y sus sueños.